Hola amigos, hoy les voy a explicar cómo instalar esta cortina de pampú y reajustar la cuerda. Para la instalación es súper sencillo. Normalmente esta cortina ya viene con los accesorios necesarios para la instalación. Son tornillos, soporte para fijar y dos cáncamos. Para instalarla solamente necesitamos colocar los dos cáncamos en la pared y luego colocamos esta cortina. Para reajustar la cuerda, el primer paso necesitamos jarar la cuerda hasta el final de esta cortina, de un lado primero. El segundo paso, jaramos la cuerda hasta el final de esta cortina del otro lado. Pero antes de eso necesitamos ordenar la cuerda para que quede lisa, no entrollada. Ya, ahora ya último paso. Ya podemos reajustar la subida y bajada de esta cortina tirando la cuerda de forma lenta y suave. Cuando la tiramos fuerte, se para. Ya, entonces para que la cuerda no le moleste, la puede colocar en el soporte para fijar que hemos mostrado anteriormente en el video. Ok, muchas gracias.